Estamos a punto de crear los aviones de papel gigantes más raros y difíciles de hacer que conseguimos en toda la internet y a pesar de que estos aviones son muy raros y secretos porque casi nadie los conoce aparentan volar por distancias impresionantes Vamos a comenzar desde los aviones más pequeños a medida que transcurre este video los aviones se van a ir haciendo cada vez más gigantes Cada uno de nosotros va a construir varios de estos aviones secretos y luego nos vamos a estar enfrentando en una épica competencia para ver quién construye el mejor avión y el que logre construir el avión que vuele más será el ganador el día de hoy Este video tendrá mucha ciencia, aeronáutica y creo que les gustará mucho conocer estos aviones secretos Lo que estoy a punto de crear es un avión ultra futurístico jamás antes visto porque este es el único avión que existe que no tiene ningún doblez A pesar de que este avión es el más simple también es el más complicado de crear Incluso para crearlo tuve que imprimir una plantilla con las medidas exactas para poder crear este avión Si fallas por un milímetro no va a volar bien Me preocupa mucho que no vuele, este avión es muy raro y después de muchísimo trabajo y esfuerzo salió esta belleza Lo que está frente a tus ojos es la nave super ligera del futuro Algunas personas no estarán preparadas para apreciar algo tan sofisticado y bello pero definitivamente esta es la siguiente generación de aviones Se nota que apenas le de una pequeña brisita eso va a perder el control, se va a deformar y va a ser un vuelo horrible Cuando mi avión vuele te voy a callar la boca Para construir este avión me inspiré en los acordeones Son un instrumento realmente genial Simplemente su sonido enamora cualquier oído Es precioso Mi oído se deleita ante esta bella melodía Es muy loco pensar que hace 200 años se creó el primer acordeón Y hoy estoy yo aquí creando un avión inspirado en este finísimo instrumento Así se ven las personas luego de que se creó el primer acordeón Y así se veían antes de que crearan el primer acordeón Y así fue como creé esta preciosura de avión Y tiene una función super interesante e impresionante que se las mostraré más adelante Esta función simplemente puede cambiar todo el resultado de esta competencia La mejor forma de darle las gracias a un youtuber por hacer videos es suscribiéndote y dándole a like Así que si este video te está divirtiendo me gustaría mucho que consideres hacerlo Llegó el turno de que Javier construya su avión Al principio lo vimos que estaba doblando un papel Estaba frustrado Se le ve bastante molesto Parece que las cosas no le están saliendo bien Pero de un momento a otro parece que tuvo un momento eureka Parecería que eso va en contra de las reglas Pero son aviones de papel y tampoco pusimos muchas reglas Así que mientras tenga papel se lo vamos a dar por válido Aún así tengo mucha curiosidad saber ¿Cómo va a quedar este avión? ¿Cómo es que se crea un avión con un sorbete? Y luego de mucho esfuerzo Javier logró crear esta cosa que ven acá Este avión es súper raro Es un híbrido entre un avión de papel y un sorbete No tengo ni la menor idea de si esto va a funcionar o no Pero ya lo vamos a ver Vamos con la primera prueba de vuelo Esta es la hora de la verdad Vamos a ver quién construyó el mejor Es hora de lanzar mi pequeño y precioso avión Las condiciones de vuelo están un poco complicadas Porque está pegando muchísima brisa Eso quizás podría hacer que tu avión se revuelque por los aires No quisiera que un ventarrón destruya mi avión y me haga perder esta competencia Vamos a lanzar al avión más ligero construido hasta la fecha De pronto Bruno lanzó su avión Empezó a chocar con todas las paredes Y volvió a entrar al edificio El avión se regresó Yo creo que mi avión es muy listo Y las reglas son las reglas Si el avión regresa lo puedes volver a lanzar Yo no recuerdo haber escrito esa regla Pero bueno ya Bruno la inventó Así que hay que seguirla Vamos con este segundo intento Comenzó a chocar de nuevo Se fue en picada No le estaba yendo nada bien Pero de un momento a otro Se logró estabilizar Y comenzó a volar hacia arriba Luego de que parecía que todo estaba perdido para este avión Lo que está sucediendo es que como este avión tiene tan poquito peso Es muy fácil que el viento lo eleve de nuevo Y eso es una gran ventaja Vean lo alto que va Si no lo supiera Pensaría que es un pájaro volando por ahí arriba en el cielo Al final ni siquiera logramos ver donde terminó este avión Quizás todavía esté volando en este momento No lo sabemos Ahora mismo les voy a mostrar la técnica secreta de este avión Vamos con esto Es un avión boomerang Es impresionante Lo lanzas y regresa a ti Es literalmente como si el avión estuviese entrenado y ya conociera a su dueño Si bueno si estaba muy bonito el truco Pero esta competencia se trataba de hacer el avión que volara por más tiempo Y el tuyo solo dura dos segundos en el aire Ya va como así Quedó demasiado cool ¿No lo viste? Pero eso no te va a hacer ganar Entonces perdí con mucho estilo Bueno ahora es el turno de Javier Llegó el momento de lanzar esa cosa rara que hizo Javier Respeta lo que tiene sentimientos Vamos a ver como vuela ese avión raro que hizo con un pitillo El avión salió disparado a toda velocidad y comenzó a volar súper súper bien De hecho costó mucho grabarlo porque iba muy rápido El viento hace algo loquísimo Agarra arena del Sahara La hace volar por encima del mar Atlántico Y luego la deposita directamente en el Amazonas Y esta arena contiene un montón de nutrientes que son súper necesarios para que los árboles puedan crecer bien Es decir que si en este momento hiciéramos desaparecer el desierto del Sahara También desaparecería el Amazonas Y esto es muy loco porque en el planeta en el que vivimos hay un equilibrio perfecto Y si se alterara esto dejaría de funcionar de la misma manera Y de un momento a otro simplemente desapareció Pensamos que se había ido No, no, solo se fue y ya fue a conocer otros aviones Pero al final aterrizó sobre estas preciosas flores Tengo que admitir que fue un aterrizaje perfecto Perfecto y además fue hermoso Antes de continuar con la siguiente ronda Tenemos por acá este material que se llama poliestireno expandido Y con esto vamos a construir un avión súper gigante Para ver cómo le va Esto no va a formar parte de la competencia Pero de seguro que va a ser épico ver a este avión súper gigante volar Este avión está patrocinado por Project Z Que es una aplicación súper divertida Que te permite hacer amigos de todas partes del mundo Que le gusten las mismas cosas que a ti Bueno llegó el momento de lanzar este súper avión Vamos a ver qué tal le va Si quieres que compartamos memes juntos Descarga Project Z Cuando te registres Utiliza nuestro código random Y luego únete a nuestro círculo llamado familia random Te dejaré el link aquí abajo para que te registres Nos vemos por allá Dios mío, véanlo, véanlo, véanlo Se destruyó Se destruyó Estamos ante la segunda ronda de esta competencia En esta ronda nos va a tocar hacer aviones gigantes Llegó el momento de construir mi avión Y para construirlo Sabía que el hecho de que sea un avión gigante Lo hace mucho más pesado Esto dificulta muchísimo que pueda volar Por lo cual necesito reducir la cantidad de peso lo más posible Las leyes de la física nunca me fallan En las anteriores competencias pudimos ver Cómo no me defraudaron los círculos y los cuadrados Crear este avión requirió mucha paciencia y mucha delicadeza Sobre todo delicadeza Y así fue como creí la nave circular Yo el que avión tan horrendo ¿De dónde sacaste esa idea? De un tutorial de la Deep Web En verdad lo inventé yo mismo El diseño no es el más bonito Pero no está creado para que sea bonito Sino para que vuele muchísimo Ok, es mi turno de fabricar mi primer avión gigante Siempre me ha inquietado mucho cómo las medusas flotan en el mar Y prácticamente nadie las molesta Son seres realmente preciosos Y me inspiraron a crear este avión A algunos les puede parecer extraño Que me haya inspirado en una medusa para crear esto Pero si te pones a pensarlo bien Si las medusas fueran de aire Definitivamente serían las reinas del aire Se la pasarían por el cielo flotando con toda la libertad Así que luego de muchísimo esfuerzo y trabajo duro Nació la medusa voladora Es un avión y a la misma vez es una medusa Incluso tiene tentáculos Es una cosa preciosa Ahora es el turno de Javier de construir su avión gigante No sabemos exactamente qué tiene en su retorcida mente Pero allí está haciendo algunas cosas extrañas Supongo que serán necesarias para crear su avión No sé si lo sabías Pero si algún día ves un avión volando Por arriba de ti Nunca lo apuntes con un puntero láser Y si lo haces te podrían meter preso por hasta 5 años Llegó la hora de probar qué tal vuelan estos aviones gigantes Es un reto bastante grande Porque al ser tan pesados los aviones Puede ser muy difícil que vuelen Así que vamos a ver qué tal nos va Llegó el momento de lanzar a la medusa Vamos a ver qué tal le va Si realmente puede flotar por los aires Como una medusa de verdad Así que la lancé Y esto fue lo que ocurrió Al principio parecía que iba a ser bueno Pero luego fracasó rotundamente Fue directamente empicada hacia un árbol Y allí quedó la pobre medusa Colgada en una rama de un árbol Llegó el momento de que Javier lance su avión gigante Y tengo que decir que se vino muy lindo Te voy a decir una cosa Muy bonito tu uniforme Se viste muy lindo Pero eso no le va a ayudar a que su avión vuele Se viene, se viene, se viene Javier le va a lanzar su nave Ahí va, uno, dos, tres Oh, oh my god Hizo un despegue de manual Fue perfecto En este momento me asusté porque pensé Ya Javier ganó la competencia Su avión es el mejor definitivamente Pero cuando todos menos lo esperábamos El peso del avión jugó en su contra Y se fue en picada directo al piso Ay, ¿por qué todos mis aviones hacen eso? Eso fue muy vergonzoso Veanlo ahí todo vestidito y todo triste Javier, te sigues viendo bien Tengo que decir que mientras lanzábamos los aviones Muchos de nuestros vecinos nos vieron hacer esto Y construyeron sus propios aviones Y también los estaban lanzando y se estaban divirtiendo Fue un momento lindo Llegó la hora de lanzar mi obra maestra Ahora mismo yo vuelvo a lanzar su telescopio volador Veamos qué tal le va No van a seguir insultándola cuando la vean volar Vuela alto, chiquita Vamos con esta prueba Tres, dos, uno Ahí, ahí va, ahí va Mira lo que bien vuela Mira lo que bien vuela, mira, mira Comenzó a volar increíble Fue impresionante Qué hermoso vuelo Es impresionante ver al viento actuar Literalmente gracias a que existe Es posible la vida en la tierra Hace cosas muy geniales Como arrancar algunas semillas de los árboles Y hacerlas volar por todo el bosque Esparciéndolas por el suelo Y así sembrando un montón de árboles nuevos Qué está haciendo, qué está haciendo Va directo a dónde ¿A dónde va? Va directo a la piscina No, no, se metió a bañar No entiendo cómo es que esta cosa puede pasar tanto tiempo volando en el aire Sí, sí, sí ¿Cómo lo vas a rescatar Javier? Te vas a tener que meter a la piscina Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta